mis amigos el plan de Dios es justamente es que Dios quiere vivir en el hombre Dios no quiere ser una cosa que está afuera Dios no es una idea Dios no es una energía Dios no es una energía Dios no es una filosofía Dios no es una sabiduría un conocimiento extraño Dios quiere ser dentro de ti quiere ser dentro de ti lo que Dios quiere es darte un ser nuevo una existencia nueva y para eso Dios tiene que darte un nuevo ser cuando tú dices yo existo yo existo yo soy estás hablando lo más esencial de ti mismo que es tu existencia cuando Dios quiere cuando Dios dice yo quiero morar en ustedes lo que Él quiere darnos en una nueva existencia y cuando eso sucede entonces quedamos con dos naturalezas una es la naturaleza de Cristo y la otra es la naturaleza vieja porque hay dos existencias en nuestra vida pero vivimos por la nueva naturaleza caminamos por la nueva naturaleza miramos la antigua y vieja naturaleza la miramos pero seguimos por la nueva naturaleza Jesús combate con lo viejo dentro de nosotros pero tenemos vida nueva si amamos al Señor si le damos nuestra vida al Señor entonces Él pone vida nueva pone una nueva creación pone oídos nuevos pone sentimientos nuevos pone direcciones nuevas todo nuevo alabado sea el Señor Gracias por ver el video